Oye, la música, oye, vamos, el TV, Monagas, Monagas representan, atrás, 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 a Bruano's Buyers ahogu话, Holografia, chequee, ow, au, eight, checkee Hey, checking, ¡Suscríbete! ¡Check it! Diguan Revivión ¡Revivión! Batalla Hey DC ¡Baron, baron, baron, baron! ¡Baron D-Boy Colisión! ¡Ohh! No te vaya a dar otra vez ¡Ohh, oh! ¡Ohh! ¡Ohh...! FPV AGC ¡Ohh! Check it U-Checking la respuesta Ohhhh No 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué malo, qué malo! ¡Latino, latino, latino, latino! ¡Vamos, Ángel! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Vivo y Bolívar! ¡Oh, sí! ¡El TV! ¡El TV! ¡El TV! ¡Potraga! ¡Muanya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!